Invitamos ahora a escuchar la conferencia del economista y ex presidente de Ecuador, Rafael Correa. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si esto funciona. A ver. Yo les he preparado una presentación que también la hice en México, donde hemos presentado este libro. Me pidieron una charla magistral y en una universidad. Ahora, bueno, se trata de preparar lo mejor posible. No se imagina la alegría de estar nuevamente en la Universidad de Quilmes, aunque sinceramente, rector, como les decía, tengo sentimientos encontrados, Axel, porque esta fue la última universidad en darme un honor y causa como presidente. También otras universidades han tenido el mal gusto de darme ya cuando salí de la presidencia, pero la última como presidente de la República de Ecuador fue la Universidad de Quilmes. Ya había sido electo Lenín Moreno. Pocos días dejé la presidencia y estuve en el acto amenizando a mi querido amigo León Yeco, que cantó solo de pido a Dios, ¿no? Y si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Dijo, hay demasiados traidores. Y ese fue el que, como decimos Ecuador, que nos salió la vida. Demasiados traidores. Y sufrimos la traición tal vez más grande en la historia de Ecuador y una de las más grandes de América Latina, aunque todo es cuestión de tiempo. Jamás van a poder vencer contra la razón, contra la verdad, pero obviamente generan un inmenso daño humano, sufrimiento humano, y un inmenso daño a nuestros países, ¿no? Nosotros dejamos a Ecuador como el segundo más seguro de América Latina, el segundo país más seguro. Hoy estamos, es dramático, hoy estamos como el tercero más violento. Yo dejé al país con 960 muertes por año, este año vamos a llegar a 4.000 muertes, más de cuatro veces. Esa es la realidad. Y es el neoliberalismo, que es lo más absurdo para una región tan desigual como América Latina, pero también la ineptitud del gobierno ecuatoriano, que no necesariamente debe estar relacionado con el neoliberalismo, pero se da mucha coincidencia, muy comúnmente se da esa coincidencia, que además ser gobiernos que aplican una ideología absolutamente extraña a nuestra realidad, son gobiernos altamente corruptos y altamente incompetentes. No les quiero quitar más tiempo, algunas reflexiones sobre economía como ideología disfrazada de ciencia. Yo tengo un artículo ahí, ese artículo más se orienta a lo micro, esto lo voy a orientar más a la historia del pensamiento económico. Una pregunta, ¿aquí hay economistas, estudiantes de economía? ¿Sí? Y veo muchos profesores, muchas autoridades, muchas gracias por venir. Y generalmente tienen la base de economía los demás chicos, ciencias políticas, es para calibrar un poco la charla. Economía como ideología disfrazada de ciencia. Y aquí una frase de un, para mí el más importante economista latinoamericano, padre de la escuela estructuralista, Cepalina, argentino, Rolf Prebisch, aunque tuvo varios conflictos con Perón, ¿no? Y hay muchas críticas respecto a su accionar, pero realmente el estructuralismo y la escuela estructuralista fue un gran aporte, y yo diría el último aporte de América Latina, y tal vez el único aporte de América Latina, a la teoría económica, si se puede hablar de teoría económica, y sobre todo a la estrategia de desarrollo. Es preciso superar la indigencia ideológica prevaleciente en nuestros países en estas materias. Esa proclividad secular a recoger afuera lo que es ajeno en gran parte a la realidad latinoamericana, y a sus exigencias. Esto es una reflexión que sobre todo, yo no quiero politizar esta conferencia, trato de ser lo más subjetivo, ser académico, ustedes juzgarán, sin embargo, como un político de izquierda, es uno de los desafíos que tenemos, ¿no? Presentar alternativas, a lo que viven muchas veces es fácil criticar, ser anti, antiimperialista, anticapitalista, anti todo, y qué alternativa presentamos. Y hay alguna izquierda que está cayendo en los cantos de sirena de la ideología disfrazada de ciencia vigente, porque no tenemos, no somos capaces de construir una alternativa de la izquierda, ¿no? Y debemos construir esas capacidades, ser capaces de hacer aquello. En 1776, Adam Smith, me reía porque esta conferencia la hice unos cuatro días en México, yo actualizo, no se preocupen las conferencias, soy perfeccionista y no duermo antes de cada conferencia para revisar todo, pero estaba tan cansado, porque, bueno, hubo algunas descoordinaciones de agenda, no había dormido, venía de Venezuela, también se atrasó el viaje, que, ¿sabes cómo le llamé a Adam Smith? Está escrito, en lugar de Adam Smith, dije Alan García. Cuando uno está cansado, confundí todos los nombres, todos. A Jane Watt, le dije John Watt, a Garret Harding, el de la tarjeta de los comunes, le dije Gardin Harrett, a Eleanor Oström, le dije Ilinor, bueno, no mucho error por ahí, y por ahí otra metida de extremidades, pero bueno, esperemos que esta vez no me confunda tanto en los nombres. En 1776, como le decía Adam Smith, filósofo moral, todavía no existía la economía, nacido en Glasgow, hijo de la ilustración escocesa, ustedes saben la ilustración, ese gran proceso en que la razón vence a la superstición, publicó su libro, Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, en inglés obviamente, conocido en español sencillamente como la riqueza de las naciones, y normalmente se establece este año y esta obra como el inicio de la economía como ciencia, porque supuestamente con métodos científicos se estudió la realidad para ir a construir una teoría que responde a esa realidad. Smith resaltaba correctamente la división del trabajo, en verdad el libro de Smith, sobre todo se fundamenta en la división del trabajo, que es un fenómeno positivo, o sea, cualquier comunidad, cuando pasa a cierto tamaño empieza a especializarse, y eso lo encuentran en América precolombina, en China, en todos lados. Si hay especialización del trabajo hay intercambios, hay intercambios en mercado, y de ahí nace también la necesidad de dinero, y dinero también había en China, en Europa, en África, en América precolombina, es decir, son fenómenos fruto de la evolución de la humanidad, fenómenos positivos, objetivos, y no propiedad de ninguna ideología, lo que hacen es darle todo, supuestamente un marco teórico, un soporte teórico, a esa realidad, especialización del trabajo, intercambios, y bueno, uso del dinero. Y lo que propone Smith, eso ya es su añadidura, es que esa especialización debe darse con la libre iniciativa motivada por el fin del lucro. Sin lugar a dudas, Smith propone el fin del lucro como motor de la sociedad. Como le decía, división del trabajo es algo objetivo, el fin del lucro no tiene por qué ser así. Ah, no, es que el carnicero, el cervecero, el panadero buscan el fin del lucro. Sí, el maestro busca el fin del lucro. Esto no responde a la regla de la humanidad. Pero ya nos estaban pasando ideología como ciencia, o al menos aspiraciones, fijaciones como ciencia. Luego describí lo que llamó la sociedad comercial, y que actualmente se llamaría economía de libre mercado o capitalismo liberal. En realidad, no nos engañemos, la economía nació como el capitalismo liberal, el capitalismo laissez-faire, que en español significa dejar pasar, dejar hacer. Eso había aparecido un siglo antes, cuando prevalecía el mercantilismo. Se preguntó alguna vez qué podemos hacer para apoyar la economía, y se levanta alguien, laissez-faire, laissez-faire, déjenos hacer, déjenos pasar. Pero nada de eso implica, eso implica libre iniciativa. Que cada quien elija su vocación, pero en ningún lado implica que el motor debe ser el fin del lucro. Y esto es muy importante. No sólo que supuestamente se basaba todo esto en un defecto humano del egoísmo, sino que más tarde, para disimular las cosas, el egoísmo se convirtió en virtud. En Ryan Ayn Rand, ya en el siglo XX, construye lo que se llama la ética objetivista, donde propone el egoísmo racional, el llamado egoísmo racional, y ya el egoísmo pasa a ser de un feo defecto hasta una virtud. No hay que preocuparse nada más. Buscando mi propio fin del lucro estoy cumpliendo mi misión social, mi misión con la comunidad, etc. Smith daba de esta forma la bienvenida definitiva al capitalismo de Lecce Ferg frente al predominante mercantilismo, la principal forma de capitalismo no liberal. Capitalismo pero no liberal. El Estado decía qué hacer, se establecían monopolios por leyes, etc. Y ya venía en crisis desde un siglo antes ese capitalismo no liberal, mercantilismo, sobre todo por el surgimiento de una burguesía, propietaria de los medios de producción, algo ilustrada también, que exigía mayor capacidad de decidir, mayor espacio político y para tomar sus propias decisiones, sin intervención de la autoridad central. Y dice Smith, en La riqueza de las naciones, y esto es uno de los párrafos más conocidos, no es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. O sea, la gente actúa por fin de lucro, por egoísmo. No nos diríamos a su humanidad sino a su propio interés, y jamás les hablamos de nuestras necesidades sino de sus ventajas. Y de este pequeño párrafo, que parece algo evidente, podemos desarrollar muchísimas cosas. Primero no es cierto, o sea, hay un maestro que entra por vocación, no por hacerse, por su propio fin de lucro, va a ser maestro. O sea, es lo que se llama también vocación. Segundo, esto que aparece como positivo, sin juicios de valor, ya incluye juicios de valor. Por ejemplo, establecer que es mercancía. En la época de Smith, aquí todavía había esclavitud. Así que bien pudo poner en su ejemplo, no es la benevolencia del carnicero, el cervecero, el panadero o el esclavista. Y en vez de pan, carne, cerveza, hablar de mercancía a los seres humanos, porque el mercado de esclavos era legal. Entonces, un primer acto de acción colectiva, de juicio de valor, para una ciencia que se cree positiva, ajena a juicio de valor, y lo que en verdad cae es en ser una ciencia amoral, si es que es ciencia, es establecer que es mercancía. Entonces, esa acción colectiva, previa al mercado de establecimiento, esto no puede ser mercancía. Los seres humanos no pueden ser mercancía, los órganos humanos no pueden ser mercancía, el trabajo infantil no puede ser mercancía. Entonces, verán que no se trata de cosas tan simples. Ya se necesitan juicios de valor para esto. Pero también, como les decía, de aquí se extrapoló todo. O sea, lo que está describiendo Smith es lo que actualmente sería la empresa capitalista, que por definición busca maximizar utilidades. Pero solo es una clase del total de organizaciones que existen. ¿Qué es una organización? Utilizando el concepto de Peter Drucker, es una asociación, un colectivo, con fines específicos, y que los une a algo no fortuito. La familia puede ser un conjunto, un colectivo, pero es fortuito pertenecer a una familia o no. Pertenecer a la asociación de estudiantes, o Federación de Estudiantes de la Universidad, no es fortuito. Es deliberado. Y busca un objetivo de defender los derechos de estudiantes, qué sé yo. Y no sé tampoco si existe Federación de Estudiantes. En todo caso, es un ejemplo. En todo caso, es solo una de las tantas formas de organizaciones. Organizaciones sin fines de lucro, aunque hay muchas de lucro sin fin, en realidad. Bueno, es otra cosa. Y de aquí, de este ejemplo, ya el liberalismo lo utilizó para todo. No solo para, prácticamente, solo existen organizaciones que buscan fin de lucro, y les desarrollan teorías de ciencias políticas, donde también los partidos políticos buscan maximizar su poder, toda en la misma lógica. O sea, no hay lugar para el altruismo, para la buena voluntad. Y lo más grave es que también lo extrapolan a los seres humanos. Bueno, el homo sapien dejó de ser homo sapien y lo convirtieron en homo economicus. También, individuos que solo buscan maximizar una función de utilidad sujeta a sus restricciones presupuestarias. Todo eso no tiene mucha razón de ser. Nos lo dan en las aulas como que si ya es algo, una ley física, una ley natural, como que si es algo que no admite, un axioma, algo que no admite discusión, y admite muchísimas discusiones. Y son grandes juicios de valor. Y es torturar la realidad para acercarla a la teoría. No tratar de acercar la teoría a la realidad. No sé si me explico. O sea, de este modelo de la empresa capitalista, del carnicero cervecer, lo extrapolaron a los consumidores. Y el consumidor también es un tipo que solo busca maximizar su utilidad sujeto a restricciones. Y la supremacía del consumidor, que solo el consumidor sabe lo que mejor necesita, y muchas cosas que no tienen gran sentido, porque, por ejemplo, entre otras cosas, como veremos más adelante, vivimos una colectividad en un sistema donde la parte es diferente al todo. Alguien puede ser algo, y esa actitud, en función de sus propios intereses, egoístas, sin una lógica común, solo lógica individual, del propio beneficio, puede ser terrible a nivel agregado. Por ejemplo, que alguien pague menos impuestos es bueno para ser alguien. Que alguien no pague impuestos va a ser bueno para ser alguien, de acuerdo a la teoría. Si nadie paga impuestos va a ser malo para todos. Si alguien se para en este auditorio para ver mejor esta conferencia, va a ser bueno para ser alguien, va a ver mejor. Pero si todos se paran, todos van a ver igual o peor, y van a estar parados. Entonces, el todo es diferente de las partes. Pero, este modelo, de que cada quien buscando su propio beneficio, va a lograr lo mejor, y es el motor de la economía, de la sociedad, lo extrapolaron de un caso concreto, la empresa capitalista, incluso para modelar el comportamiento humano. Y los seres humanos no nos comportamos así. Que el egoísmo, que la competencia, en realidad, como Zapin, lean el libro de Harari, ha sido el ser de la naturaleza más cooperador de la historia. Y por eso logró sobrevivir contra otros homínidos más fuertes, más inteligentes que él. Esto no se compadece con la realidad, pero nos lo presentaron como principio indiscutible. Su legitimación fue la famosa mano invisible, que así se lograba el mejor Estado social y económico. Cada quien buscando su propio fin de lucro por medio de la competencia, más la supremacía del consumidor, que él solito sabe lo que mejor quiere, etc. Vamos a lograr, al menos, un Estado eficiente. Y el criterio de eficiencia que se utiliza en economía es un criterio absolutamente cuestionable, que también encierra juicios de valor totalmente incompleto, que se llama el criterio de Pareto. Y básicamente, si nadie puede estar mejor, si alguien esté peor, ese Estado es eficiente. Pero si ustedes tienen 100 panes, María y Juan, 100 panes, María tiene 50 panes, Juan 50 panes, darle un pan más a Juan es darle un pan menos a María, ese punto 50-50 es eficiente en el sentido de Pareto. Pero también es eficiente en el sentido de Pareto si María tiene 100 panes y Juan cero. Porque darle Juan un pan significa darle un pan menos a María, que no tiene criterios de distribución. El criterio de Pareto no es un criterio de eficiencia social, de óptimo social. Pero el criterio más utilizado y la mano invisible en ciertas condiciones, el mercado libre en ciertas condiciones, logra ese punto eficiente en el sentido de Pareto, que es la llamada, la famosa mano invisible. No significa el mejor Estado social como nos quieren hacer creer, sino tan solo con el criterio de Pareto, un Estado donde nadie puede estar mejor sin que nadie esté peor. ¿Saben, entre otras cosas, como anécdota, cuántas veces en el larga, larguísima obra de Adam Smith está mencionada la mano invisible en la riqueza de las naciones? Una. Pero es la práctica, no se agarran de eso ya para... La riqueza de las naciones es invisible. Invisible. Y la menciona también los sentimientos morales, ¿no? Otra obra de la cual no se habla mucho de Adam Smith, que contradice en gran medida lo de la riqueza de las naciones o complementa, matiza. Pero solo una vez nombran la mano invisible, pero en función de eso crearon toda una parafernalia, diciendo, bueno, que el mercado libre, la competencia, acá quien buscando su propio fin de lucro es lo mejor porque nos lleva al mejor Estado social que tampoco necesariamente el mejor Estado social. Como anécdota también, Vilfredo Pareto, el creador de este concepto de eficiencia, fue senador vitalicio por Mussolini, En el fascismo. ¿Ya? ¿Qué nos dice Adam Smith en su riqueza de las naciones? Refiriéndose a los empresarios, al carnicero, al panadero, al cervecero, él pretende simplemente su propio beneficio y él está en esto, como en muchos casos diferentes, dirigido por medio de una mano invisible, la única vez que menciona mano invisible, para promover un fin que no es parte de su intención. O sea, buscando mi propio lucro, logro cumplir mi rol social y lograr el mejor Estado social, no tengo conciencia social, no tengo lógica colectiva, no tengo intención. Y esto es muy grave, porque esto es lo que se llama en filosofía moral consecuencialista. Lo importante no es la recta intención, yo no tengo la intención de ayudar a los demás, sino buscando mi propio lucro, ayudo a los demás. Es un efecto un poco accesorio, secundario. Entonces, lo importante son las consecuencias, no la recta intención. Por si acaso, para los cristianos, la moral cristiana es la recta intención. En derecho es la intención lo que vale. Usted puede atropellar a una persona porque se cruzó imprudentemente, se va a morir, pero no tuvieron la intención de atropellarla, no va a recibir una pena de prisión, ni mucho menos. Si la apuntaron con el vehículo para matarla, igual de muerte está la persona, ¿verdad? Pero llegó la intención de matarla. Entonces, lo importante es la intención. Acá, nos transmite la teoría del mercado y que es la contraparte del capitalismo liberal, parte del liberalismo, la moral consecuencialista. Lo importante son las consecuencias. Tú buscas tu propio lucro y el resto se hará por añadidura. Y esto es grave. Porque hay otras teorías que no se hablan en los salones de clase y que viene la traición aristotélica que lo fundamental es la virtud. Y para que haya virtud debe haber recta intención. Y ese es el problema para mí del mundo actual. Se ha perdido la virtud. Incluso cuando se toma ejemplo Estados Unidos, el individualismo y el éxito, Alexis de Toqueville, con su obra magnífica Democracia en América, él dice, lo que más me impresionó a los Estados Unidos es su igualdad de condiciones y habla del individualismo virtuoso de los estadounidenses. En el camino se perdió lo virtuoso y se quedaron solo con el individualismo. Y ahí están los problemas de Estados Unidos. Yo puedo bien decir que lo fundamental es la virtud y que esta moral consecuencialista está matando la virtud, acabando con los principios. Para mí ese es el problema. Es como, sí, o sea, buscando el fin de lucro es como que el burro, el asno, con la zanahoria que le ponen arrastra una carreta muy pesada. Si lo que buscamos es que arrastre grandes cargas, puede ser algo práctico, eficiente. Si lo que buscamos es que sea menos burro, va a ser bastante cuestionable la estrategia que estamos utilizando. A la nueva disciplina, con bastante honestidad, le llamaron economía política. Así nació la economía, como economía política. Dejando claro que no se trataba de ciencia pura, sino también de juicios de valor y argumentos políticos. Respondía a la realidad de época, colapsaba el viejo orden, la monarquía absoluta, surgió una burguesía ilustrada, se requerían nuevos esquemas, se derrumbaba la religión o la superstición. Pronto se establecieron principios como la ley de SAE, de CEI, propuesta por el economista francés Jean-Baptiste, CEI, etcétera, que dice en esencia que toda oferta crea su propia demanda, año 1803. O dicho de otra forma, que el pago de los factores de producción generaría la demanda para esa misma producción. No se necesita intervención del Estado, microeconómicamente todo se arregla. Es decir, yo contrato trabajadores con sus salarios, consumen, y eso se mantiene siempre, la producción va a ser consumida y se mantiene el equilibrio si ustedes quieren a través del tiempo. Esto significaba en términos modernos que la oferta y demanda agregada siempre estaría en equilibrio de pleno empleo además, por lo que no habría necesidad de alguna intervención del Estado en los mercados. Y así, solo Karl Marx presenta un real desafío a gran parte de estas ideas a las que dominó como economía clásica. Marx es el que llama a todos estos economistas economistas clásicos. Y así avanzamos hasta que Alfred Marshall a finales del siglo XIX realiza la síntesis neoclásica en su libro Principios de Economía, el más vendido durante muchos años. Recopila los paradigmas clásicos, los confronta con nuevas técnicas y enfoques y los perfecciona. Por ejemplo, consolida definitivamente la teoría subjetiva del valor. hasta antes de Marx pues todavía al inicio prevalecía la teoría objetiva del valor. ¿Cuál es el valor de las cosas? El costo social, si ustedes quieren el costo del trabajo incorporado, eso decía Marx. Ni Marx logró escapar al encanto de la teoría objetiva del valor. Pero ustedes pueden gastar todo el trabajo humano que quieran, realizar todos los costos que quieran en hacer una montaña inservible, un elefante blanco, y eso va a tener valor cero. Porque el valor es subjetivo, la capacidad de satisfacer necesidades. Entonces, Marcel consolida esa teoría correcta, subjetiva del valor, y el marginalismo. No es, por ejemplo, la cantidad de agua lo que determina los precios disponible a pagar, sino la última botella de agua. Si ya tengo demasiada agua, estoy dispuesto a pagar cero por la última botella de agua, si estoy perdido en el desierto por la primera botella de agua, estoy dispuesto a pagar muchísimo. Entonces, el análisis marginalista que matemáticamente significa cálculo infinitesimal que lo utiliza en su apéndice, Marshall, y en la nota de pie de página número 647 correspondiente al apéndice H de su libro, se presentan discutiblemente, porque hay un debate que lo presentó antes un economista alemán, y Marshall seguramente le dio ese economista alemán, se presentan por primera vez las archifamosas curvas de oferta y demanda que todos conocemos, ¿verdad? De oferta y demanda. Bueno, eso lo presenta por Pedro de Marshall y casi se lo olvida porque lo presenta en la página 647 del apéndice para explicar su concepto, ¿no? Y, bueno, fue una contribución enorme. La obra de Marshall es lo que se conoce actualmente como microeconomía, sus aportes fueron gigantescos, pero a un gran costo. Se dejó definitivamente abandonado en el camino el nombre de economía política utilizada por los clásicos, denominando a la nueva disciplina, disciplina no necesariamente ciencia, deliberadamente llamamos disciplina. Disciplina significa un conjunto de conocimientos sobre algo, parte puede ser conocimiento científico, parte de tradición, práctica, técnicas, etcétera, ¿no? simplemente como economía, graduándola de ciencia y quitándole supuestamente lo político. Cuidado, no es que por votar el agua sucia en la bañera votamos el bebé, pero tampoco podemos votar el bebé y quedarnos solo con el agua sucia, que es lo que muchas veces se hace en teoría económica. Marshall hizo grandes contribuciones, el esquema de oferta y demanda de análisis marginalista es fundamental para tomar decisiones, pero de ahí a lo que se está haciendo actualmente es una barbaridad. ¿qué pasó? Ese esquema de oferta y demanda reflejaba mercados en condiciones inexistentes en el mundo real. Competencia perfecta, es decir, los agentes no pueden establecer el precio por sí solos, información perfecta, mercados completos, tanto espaciales cuanto a futuro, es decir, mercados de seguro y todo eso a futuro. Para las interdependencias, si yo fumo, le llega el humo a Axel, no le gusta fumar, entonces hay un mercado para el humo, lo compenso y yo puedo fumar y se logra la eficiencia en ese sentido de pareto, ese mercado no existe, el mercado de humo. Entonces, de hecho, si lo ven desde otro punto de vista, el esquema de oferta y demanda es sólo para una clase de bienes, de tantos bienes que existen, los bienes privados puros, los que al consumirlos se extinguen, si yo lo consumo, una unidad que consuma es una unidad que no existe para el resto y se puede excluir y en consecuencia tienen precio. Para toda la otra gama muy amplia de bienes que existen en economía, el otro extremo son los bienes públicos, de obligado acceso y sin rivalidad, de obligado acceso a defensa nacional, todos estamos defendidos. Sin rivalidad significa que yo, me defienden a mí, defienden a ustedes. Hay bienes sin rivalidad en el consumo y con exclusividad. Netflix, que yo veo una película no impide que ustedes la vean, pero me pueden excluir con los avances técnicos de ver Netflix. Pero es ineficiente en el sentido de pareto porque si yo pudiera ver la película alguien estaría mejor sin que nadie esté peor. Entonces, hagáme bienes fuera de esa excepción que son los bienes privados porque prácticamente son la excepción, el mercado falla por la interdependencia, por las externalidades que es una forma de interdependencia y por muchas otras cosas. Es decir, si se entiende bien lo que decía Marshall, se puede utilizar bien esta herramienta. Si se entiende mal puede ser terrible. Pero lo más grave, este esquemita sirvió para todo. Desde el mercado de papas hasta el mercado financiero y hasta el mercado de trabajo. El mal llamado mercado de trabajo. Y Axel es especialista en esto, leí tu artículo Axel. Entonces, para empezar, yo creo que un insulto llamar mercado de trabajo debería llamarse sistema laboral porque el ser humano no es una mercancía. No es sujeto, es sujeto. ¡Juicio de valor! Esto es mercado de factores de producción, para los economistas. No es el mercado de bienes sino los factores de producción. El trabajo humano participa de la producción es un factor de producción. Bueno, eso es un juicio de valor. Yo también le puedo argumentar que es un ser pensante y es sujeto, no es objeto. Pero ya es un juicio de valor establecerlo como factor de producción. Pero además, las barbaridades que se establecen aquí. En el mercado de trabajo las cosas son al revés. Las empresas demandan y en teoría mientras más barato el trabajo, más demandan y las personas, los ciudadanos, los consumidores, ofrecemos. Mientras más alto el salario, ofrecemos. Pero esto es realmente modelar el sistema laboral con el esquema fuerte que le manda es una barbaridad. Para empezar, le podemos demostrar matemáticamente y Axel es especialista en economía keynesiana y post-keynesiana que con desempleo y rendimientos constantes o crecientes de escala que pueden existir perfectamente, es decir, rendimientos constantes de escala si tengo una planta la duplico, se duplica la producción. Ahora hay sin eres interdependencia, si tengo una planta la duplico, puede ser que más que se duplique la producción. Con esas características, mientras más salario, más aumenta la demanda de trabajo, no disminuye. Es de otras palabras, esta curvita de aquí puede tener pendiente positiva y todo se va al traste en este modelito. Por el lado de la oferta, lo mismo. Además, esto es absolutamente irreal. Esto nos dice, esto está en función del salario real, no del salario corriente. Si ustedes ganan 100 dólares y la caja de alfajores cuesta 2 dólares, ganan 50 cajas de alfajores. Eso es lo importante. Si sube el precio del alfajor a 4 dólares, ganan solo 25 cajas de alfajores. ¿Qué nos dice esto? Que si me sube el precio del alfajor de 2 dólares a 4 dólares, disminuyo mi cantidad de trabajo. ¿Quién de ustedes disminuye cantidad de trabajo cuando aumentan los precios? Ninguno. Ah, no, entonces esto es para facilitar la explicación. ¿Qué explicación? De los marcianos. La vida no funciona así, solo para que funcione el modelito, para que funcione la teoría, no la realidad. Y esto es para que funcione el equilibrio general y tantas cosas, pero torturando la realidad. Pero no solo eso, aquí hay cosas mucho más graves. Por si acaso la oferta de trabajo puede tener pendiente negativa, eso se explica por el comportamiento. Si ustedes incluyen el ocio como bien, entonces, ¿cuándo tiene pendiente negativa? Cuando te aumenta el ingreso, entonces el ocio es un bien, un bien normal que aumenta con el ingreso, estoy dispuesto a consumir más ocio. Pero si aumento tu salario por hora, esa hora de ocio también es más cara y tiendo a consumir menos ocio. Cuando el efecto ingreso domina el efecto precio o efecto sustitución, entonces aumento de salario, aumento consumo de ocio, disminuyo cantidad de trabajo. Tal vez un economista por ahí me siguió lo que le dije, en microeconomía, un poquito intermedia de la microeconomía. Y la curva de oferta siempre se puede buscar explicaciones, pero la verdad es que el mundo no funciona así. ¿A qué francés si le aumentan el sueldo va a dejar de sus vacaciones anuales? Todo esto tiene mucho que ver con la cultura. En la sociedad tradicional, donde tienen otra lógica, no es la lógica de acumulación, sino la lógica de obtener un mínimo para garantizar cierto nivel de vida, mantener las costumbres, después de ese mínimo páganle más y la gente sigue trabajando lo mismo y lo que hace es disfrutar más de tiempos libres, a lo sumo. O normalmente nuestra oferta de trabajo responde a costumbres, a hábitos e independientemente del salario es una oferta fija. Esa es la realidad. Pero estas curvas no tienen que existir. Pero lo más grave, ¿qué nos dice esto? Y toda la lógica que se desarrolla detrás de esto, primero que este punto es eficiente en el sentido de Pareto, que nadie puede estar mejor sin que alguien esté peor. Y de acuerdo al liberalismo, como fueron intercambios voluntarios, con información perfecta, y todos quedaron mejor que antes, porque el que está trabajando prefirió trabajar con este salario a estar desempleado. El que está contratando prefirió contratar este salario que no contratar. Entonces, todo el mundo está mejor que antes con el intercambio. Este intercambio justo es bueno. Esa es un poco la filosofía liberal. Bueno, yo le pongo el siguiente ejemplo. Hay una chica perdida en el desierto, está a punto de fallecer ya cinco o seis días sin agua, se encuentra con un tipo que tiene botellas de agua y le dice sálveme la vida. Y el otro dice sí, si tú me entregas tu cuerpo. Te doy el agua si tú me entregas tu cuerpo. Y la chica se deja violar a cambio del agua porque si no se moría. Fue un intercambio voluntario, nadie obligó a la chica, informado, sabía lo que estaba haciendo y todos quedaron better off, mejor que antes. La chica porque se dejó violar, pero era menos grave que morirse y el tipo porque dio el agua y disfrutar de la chica era más valioso que el agua. Entonces, es justo y bueno y en cualquier sociedad civilizada eso será no solo rechazado sino sancionado penalmente. Pero era intercambio informado, voluntario y ambos quedaron mejor que antes. Y esa es la lógica liberal un poco. ¿Y en qué se diferencia el caso de la chica con el trabajador explotado al cual ofrecen un salario y su disyuntivo es aceptar ese trabajo de miseria o quedarse en el desempleo? Es la misma situación. Pero en las aulas nunca, al menos de la economía del mainstream, nunca se ha escuchado hablar de la palabra explotación. ¿Ok? Entonces esto no tiene por qué ser ni justo ni bueno ni eficiente, son tonterías. Además que estas curvas es fruto de la imaginación del que las hace. Pero de aquí se le da un paso adicional. O sea, increíble. Y esto se enseña en los salones de clase. Que si se pone un salario básico es malo. Porque esto genera desempleo. Como les decía, yo les puedo demostrar matemáticamente que con desempleo y rendimiento de contratos de escala, aumentar el salario, un salario básico genera empleo. Se contrata más empleo, se dinamiza la economía. Pero como bien dice Axel en su artículo, esto es increíble. Entonces como el salario no baja por culpa de los gremios, por culpa de los sindicatos y alguna vez es por culpa del Estado y por eso hay desempleo, entonces la culpa de las víctimas. No hay desempleo por ellos, por las víctimas. Esto es una barbaridad. Y esto no lo presentan como ciencia. Un ejemplo del mercado de trabajo y de esto podemos seguir hablando muchísimo más. El mayor daño que se ha hecho a la economía es precisamente haberla desvinculado de su naturaleza original de economía política. Nos han hecho creer que todo es un tema técnico y sin considerar las relaciones de poder dentro de las sociedades. En el ejemplo de la Checa el problema es el poder, la simetría de poder. Pero el mundo, en el mundo no existe equilibrio de poderes, existe asimetría de poderes. Mientras que la física parte del vacío para llegar a la realidad que hay fuerzas de reacción, fricción, etc. Los economistas partan a la realidad para llegar a ese mundo idealizado donde hay competencia, nadie puede poner los precios, todo el mundo tiene igualdad de capacidades, etc. Eso no existe. Entonces, sin considerar las relaciones de poder dentro de las sociedades nos han convertido en funcionales a los poderes dominantes. Les estoy enseñando. Muchos estudiantes se quedan con ese gráfico. Salarios básicos generan desempleo a luchar contra salarios básicos en nombre de la patria, en nombre de los propios trabajadores. Es una barbaridad. Es parte de su puesto inexistente, absurdo, muchas veces abiertamente contradictorio de la realidad. Y donde grandes injusticias pues pasan sin ser conocidas, sin ser relevantes, porque nunca se habla de explotación, por ejemplo. Y aquí la frase de un gran economista que seguro conoce a Axel y ya murió a finales del siglo XX y sabía más por viejo que por economista, enseñó hasta más de 90 años, que hablaba mucho del poder, que es John Kennedy Galbraith. tal teoría económica no es neutral, queridos jóvenes. Es el aliado influyente y valioso de aquellos cuyo ejercicio del poder depende de la existencia de un público sumiso. No hay que poner salarios básicos para que no haya desempleo. Y mucha gente, buen corazón, apoya esa tontería. Por si acaso, esta es una frase de un célebre artículo, primero en inglés fue un discurso para la American Association, la Asociación de Economistas Americanos, Galbraith era presidente y lo publicó el trimestre económico en español, es un artículo genial, yo le recomiendo a todos los estudiantes de economía y de ciencias políticas leerlo, se llama El poder y el economista útil. Y la conclusión es, economista que hace abstracción de las relaciones de poder es un completo inútil. Y analizar las relaciones de poder se llama política, por si acaso. Todo parecía marchar sobre ruedas. En la teoría y en la práctica, está un poco pequeño allá, del mundo occidental, económica, del mundo occidental, hasta que llegó aquel nefasto martes 29 de octubre de 1929 que se rompó la bolsa de Nueva York, iniciando ese doloroso periodo de la Gran Depresión. Entonces se dieron cuenta que no era cierto, porque se hizo más pequeña que existía una ley de SAI, que había equilibrio automático de pleno empleo, la economía necesitaba estímulos y acción colectiva, por lo que no era suficiente una perspectiva micro de los individuos de las empresas, sino que se requería también una perspectiva macro del sistema en su conjunto, como ya les he dicho, la falacia de la composición. Y en todo caso, aquí otra digresión, debemos recurrir mucho a las ciencias sociales, a las ciencias de complejidad, porque nuestro gesto de estudio, la sociedad humana, es lo que en ciencias de complejidad se llama un sistema adaptativo complejo. Sistema porque algo lo une, ¿qué lo une? La información, en el caso de la sociedad humana, los valores, principios compartidos, la cultura y la información con que se alimentan los agentes. pero adaptativo, porque cambia, evoluciona. Lo que es cierto hoy no es cierto mañana, como lo definió un autor, es un partido de fútbol, pero las reglas, o un partido de algún deporte, donde las reglas cambian a medida que se desarrolla el partido. No son reglas estables. Eso tiene poderosas implicaciones. Para los estudiantes de economía, por ejemplo, no existe tal cosa como función de producción, que está agregada, que establece una relación estable a nivel macro entre input y output. Eso no existe. Si es un sistema adaptativo complejo y todos están de acuerdo que es así, por definición no existe una función agregada de producción que es una relación estable entre input y output. Pero en esa función agregada de producción se fundamenta toda la teoría neoclásica y crecimiento. Muchos años fui profesor de teoría del crecimiento y no estoy seguro si me ganaba honestamente la vida, sinceramente. Bueno, entonces, y complejo, ¿complejo qué significa? Lo que les decía, que es bueno, lo que es bueno para la parte no es bueno para el todo. Pero también, ¿no? Que cambios cuantitativos, y esta era una de las leyes de la dialéctica marxista, produce cambios cuantitativos. Que un trabajador, si hay mil trabajadores con palas y un trabajador empieza a tener un tractor, bueno, aumentó la productividad. Dos, aumentó la productividad. Tres, aumentó. Si los mil trabajadores tienen ya no palas sino tractores, no solo que aumentó la productividad, tienen un sistema totalmente diferente, que se rige con principios totalmente diferentes, que tiene sinergias e interdependencias totalmente diferentes. Entonces, cambios cuantitativos producen cambios cualitativos. El futuro de las ciencias sociales será la ciencia de la complejidad o no serán. Porque la sociedad humana es un sistema adaptativo complejo. En todo caso, y esto fue un gran paso adelante, ya no solo había que ver desde lo micro sino desde lo macro, una lógica colectiva. El sistema en su conjunto y esta aportación surgía de la obra de John Maynard Keynes, sintetizó lo que se vivía, lo sintetizó muy bien y creó una forma inédita de ver la economía desde lo macro, la macroeconomía. Y se apuntaba así la teoría de la demanda agregada, demanda, oferta agregada, sobre todo Keynes desarrolló, en verdad no fue teoría general porque fue solo la teoría de la demanda, y con ella el conjunto de instrumentos y medidas para controlar las llamadas políticas de demanda, o simplemente políticas keynesianas de corto plazo, de subempleo también se llama. Egoístamente, porque, ¿cuál es la lógica? Sí, esto funciona si es desempleo, pero ahí para políticas de largo plazo, políticas de oferta, crecimiento económico, se necesita entonces políticas de lado de la oferta, no es cierto, esto también parte de otro supuesto inexistente, independencia de oferta y demanda, son interdependientes. Una sociedad con desempleo, una sociedad desmotivada, desmoralizada, y esa sociedad no va a tener esas energías intrínsecas para crecer. Cuando ustedes combaten el desempleo, se renuevan esas fuerzas sociales y verá que va a haber innovación, que ya es un factor de oferta, y va a haber crecimiento. Entonces también esa ficción de separación de oferta y demanda, en realidad no existe. Y aquí también ya muchas cosas de política económica, por ejemplo, hoy se enseña solamente que las políticas de demanda son la política monetaria, que te incluye política cambiaria y política fiscal, y la política comercial. Ten en cuenta de política comercial, restricción a las importaciones, cuotas, etcétera. Eso ni se habla porque eso es el corazón del neoliberalismo, ¿no? Entonces, está fuera de cuestión. Aparentemente, la teoría de prácticas económicas nuevamente, y por si acaso, el proteccionismo, no hay país que se haya desarrollado sin proteccionismo empezando por Estados Unidos, protegiendo la industria infantil. De hecho, el creador del proteccionismo moderno no es Freddy Leeds, como muchos creen, sino Alexander Hamilton, secretario del Tesoro de George Washington. Freddy Leeds aprende de Alexander Hamilton cuando visita a los Estados Unidos, ¿no? Aparentemente, ya me deprimí porque como anécdota, Freddy Leeds regresa a su patria, Alemania, y en su desesperación de que nadie le hace caso, se pegó un tiro y como a los 59 años, mira. Ojalá que no me toque. Bueno. Aparentemente, la teoría de prácticas también tuvo problemas económicos. Aparentemente, la teoría de prácticas económicas nuevamente respondían de forma satisfactoria a la realidad hasta que llegaron los años 70. En 1973, Estados Unidos sufrió un nuevo fenómeno. Normalmente, había una disyuntura positiva, inflación o empleo. Querían más empleo, se generaba inflación. Querían bajar inflación, se generaba desempleo. Pero en 1973, por la sanción de los países árabes, el boicot petrolero de los países árabes porque Estados Unidos apoyó a Israel en la guerra del Yom Kippur cuando atacaron a los países árabes en la guerra, en el día sagrado de los judíos, se dispara el precio del petróleo y existe inflación por costos con desempleo. Que se aplicaban políticas keynesianas, aumentaban demandas, estimulaban demandas, había más empleo, pero se agravaba el problema de inflación. Trataban de controlar inflación, se agravaba, a ver, espérate, se agravaba el problema de inflación y no necesariamente se generaba empleo, o sea, no dejaron de funcionar las políticas keynesianas, ¿no? Antes funcionaban, había ese trade-off disyuntivo entre inflación y empleo. Acá dejaron de funcionar porque el problema era de costos, ¿no? Y agravaban probablemente las dos cosas, las políticas de demanda. Más inflación y no necesariamente mejoraban empleo. Entonces, colapsa la teoría dominante hasta ese momento, ¿no? y dada la ineficiencia de las recetas keynesianas frente al nuevo fenómeno y confiados en una mucho mayor eficiencia en los mercados gracias a las bases técnicas e institucionales, se empezó a imponer lo que se llamó Supply Side Economics o Economía a la Oferta, que en esencia proclamaba menores impuestos y deregulación para un mejor funcionamiento de los mercados. La más conocida de estas posturas es la famosa Curva de Laffer. ¿Ustedes la han escuchado o no? Artur Laffer fue un economista, no sé, hasta el 2019 estaba vivo, no sé si ya murió, pero que se le ocurrió que si se cobra cero impuestos, tasa impositiva es cero, más que cobrar cero impuestos, tasa impositiva es cero, se recauda cero. Si la tasa impositiva es 100%, nadie va a trabajar para que le quiten su ingreso, la recaudación es cero. Entonces, en medio debe haber un óptimo, la tasa óptima que maximiza recaudación. Y lo chistoso de esto es que siempre la tasa que se veía efectiva era superior a la óptima y había que reducir impuestos. Esta figurita más o menos era la curva de Laffer, una curva muy bonita aquí, donde había un óptimo para maximizar recaudación, T recaudación, con cero tasa impositiva cero recaudación, con 100 de tasa impositiva cero recaudación. Y normalmente esto decían sin ninguna demostración empírica que la tasa efectiva estaba por arriba y que había que reducir impuestos para aumentar recaudación. No sé si me explico. Bueno, esto es una ficción, no tiene por qué ser así la curva. Puede ser así y exagero para ilustrar, pues es una curva que mientras más aumenta tasa impositiva sin llegar a 100%, más aumenta la recaudación y aquí hay un punto discontinuo, 100% y colapsa la recaudación. Exagero para ilustrar, pero no tiene por qué ser una curva así, de hecho esta curva matemáticamente es continua, hay teoremas matemáticos que dicen si aquí hay un 0, un 100, la curva es continua, era un máximo, pero si no es continua no tiene por qué existir ese máximo. Pero lo más chistoso, les insisto, es que siempre llegaba a la brillante conclusión que la tasa impositiva óptima era por debajo de la tasa impositiva vigente. En otras palabras, lindas ecuaciones para reducir impuestos a los ricos. Y lindos grafiquitos. Los llamados economistas de la oferta también popularizaron el efecto goteo o trickle down. Esto es reducir los impuestos a los ricos para así generar ahorro, inversión y crecimiento económico que supuestamente beneficiaría a todos. Entonces, se grafica esto como una pirámide de copas, donde la copa más alta a los más ricos la llenan de vino, champán, y luego cuando se llena esa copa empieza a gotear sobre los demás y todo se beneficia. La realidad es que mientras más se llena, más crece la copa y no se llena nunca. La evidencia nuevamente destroza estos dislates. Realmente, esto ya es demencia. Decir que reduciendo el impuesto a los ricos pues se benefician todos. Entre 1930 y 1980 el impuesto a la renta promedio para los más altos ingresos en Estados Unidos fue 81%. En 1981 en el gobierno republicano del republicano de Ronald Reagan Ronald Reagan nomás eso me corriste tú en el carro, Johanna. Se redujo abruptamente la tasa máxima impositiva continuando un descenso sostenido hasta llegar a un mínimo de 35% encontrándose actualmente en 37%. ¿Y qué pasó? ¿Ya? Fíjense, pasamos del 81% al 37%. Aquí otra reflexión. Muchas veces nos dicen el problema es institucional hay que copiar lo que hacen los países desarrollados. Pero eso es una barbaridad. Cada quien debe buscar su propia realidad. Segundo, el problema no es institucional. De hecho, el problema es qué hacemos en ausencia de instituciones. Cuando nadie nos ve, cuando nadie nos puede sancionar, si encuentro una billetera, ¿qué hago? Si no es mía, es de alguien y busco de quién es o me la cojo. Esa es la gran diferencia. Los valores, los principios. Pero suponiendo que fuesen las instituciones, sería facilito ayudar al desarrollo, copiar. Pero al menos copiemos bien. Porque, al menos en el caso ecuatoriano, el nivel de ingreso de Ecuador per cápita, ajustado para poder de compra, corresponde al de 1918 para Estados Unidos. Veamos lo que hacía en 1918, pues no ahora. Y estamos más cerca de la guerra civil que el Estados Unidos de ahora. Y yo me pregunto si Abraham Lincoln pudo abolir la esclavitud contentando a los esclavistas y a los esclavos. Por supuesto que los esclavistas lo mataron finalmente, pero también muchos esclavos que querían matarlo. Porque les hacía perder la seguridad. No les gustaba la libertad, no se engañen. Entonces, si queremos copiar, hagámoslo bien. Me parece que Argentina está por, corresponde al PIB de 1960 por ahí a Estados Unidos. y veamos pues las instituciones que tenían en 1960 cuando Estados Unidos todavía tenía un impuesto a la renta de 81% y un impuesto sobre herencia cercano al 80%. Entonces eso se derrumbó recién en los 80 con Rigan. Y ahí se disparó la desigualdad de Estados Unidos. Veamos qué sucedió. La curva del Afer, el Tricaldado y todas esas tonterías. La tasa de quincimiento de ingresos por habitante en el periodo 1980-2020 ha sido la mitad de lo que fue en el periodo 1930-1980. Esto es evidencia, esto no es opinión. Lo único que se ha disparado en 1981 y a niveles nunca vistos en la historia de Estados Unidos es la desigualdad. ¿Ok? Además, como era obvio, con la drástica reducción de impuestos de Rigan disminuyó la recaudación. O sea, no existe curva del Afer. Y el país le tomó cerca de 20 años recuperarse de tremendo golpe fiscal destrozándose la idea de la supuesta curva del Afer al menos con la conclusión a la que siempre llegaban que la tasa efectiva estaba por arriba de la tasa óptima. No sé si me explico. ¿Y cuál es la explicación de todo esto? No nos engañemos. O sea, ojalá veamos algún día alguien que en verdad crea en la intervención del Estado acción colectiva y en función de la evidencia dura diga, no, 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 Estado equivocado y la verdad es que hay que disminuir impuestos a los ricos, la competencia, esa vez se compuera. Eso no existe. Lo que hacen es convertir en ecuaciones o en grafiquitos su ideología. ¿No? Por si acaso, estas conclusiones no solo son para Estados Unidos, lo dice la OCDE, los países más desarrollados, se ratifica que la reducción de impuestos a los ricos incrementa desigualdad de ingresos y no tiene ningún efecto significativo en crecimiento económico o empleo y aquí está la fuente si ustedes quieren. Por supuesto, estos estudios no los publica la prensa este año 2022. Entonces, como les decía, no conozco a alguien que en verdad haya creído en cobrar el impuesto a los ricos, la intervención del Estado en economía y en función de la evidencia diga, no, no, estaba equivocado y hay que reducirle. Todos parten de su ideología, empezando por Arthur Laffer, que en una reciente entrevista, 2019, dijo, subir impuestos a los ricos es un error, un grave error, es un error económico, puede estar equivocado técnicamente, y es un error moral. O sea, él cree que bajar el impuesto a los ricos es un error moral. Y a nadie le interesa la moral ni la ideología de Laffer. El problema es que no nos quiere presentar como técnicas, ciencias, con ecuaciones y grafiquitos, y muchas veces estas tonterías se enseñan en los salones de clase. Y muchos analistas salen con estas tonterías todavía en el siglo XXI. Por si acaso, aquí está la fuente de la entrevista, no fue de un diario español. ¿Ok? De la economía a la oferta fácilmente se pasó al nuevo liberalismo o neoliberalismo que rechaza la intervención del Estado en economía postulando que su rol debe ser absolutamente subsidiario al mercado y orientado esencialmente a remover los obstáculos para que funcione libremente el mercado. Bajo la premisa que el mercado libre por sí solo proveerá la mejor situación económica. O sea, al liberalismo le dimos un soporte técnico. El mercado libre nos lleva a la famosa mano invisible de Anna Smith. En esencia, esto era volver al pasado, con nuevas técnicas pero volver al liberalismo con que nació la supuesta ciencia económica. Veamos la economía política de supuestos principios económicos porque se tiene una idea y se construye una teoría para respaldar esa idea. No es que se parte de la realidad sino de intereses de prejuicios. Aquí tengo tres grandes ideas que surgieron a partir de los 70 con el regreso del neoliberalismo 70, 80 hasta nuestro día. La neutralidad del dinero del monetarismo Milton Friedman que era liberal en lo económico pero era cheerleader de Pinochet en lo político si apoyaba dictadura que nos dice que en el largo plazo la moneda es neutral que solo genera inflación o cambios reales en economía y por supuesto esto nos lleva a la ineficacia de la política monetaria no hay que utilizar política monetaria no se necesita Estado una política monetaria óptima es la que una tasa de crecimiento estable de los medios de cambio cuando la moneda es el principal mecanismo de coordinación social y poder reactivar una economía indudables esta tontería nos presentaba como ciencia y la conclusión no se mete Estado eso era todo tenemos Milton Friedman fue premio noved en 1976 las expectativas racionales lo pongo en orden cronológico aunque esto engloba las otras dos las expectativas racionales de Robert Lucas también premio noved a la economía que nos dice sencillamente que el homo económico es o sea Einstein es un turro al lado del homo económico y que no se lo puede engañar de ninguna forma que cualquier con información perfecta cualquier reducción de impuestos cualquier emisión monetaria no tiene efectos reales y ellos pues van no van a cambiar su comportamiento en otras palabras la política fiscal la política económica las políticas políticas monetarias las políticas económicas no tienen efectos reales no hay que hacer política económica activa el Estado no tiene que meterse en economía ¿ya? y la equivalencia ricardiana no sé quién puede creer esta tontería de de Robert Barro que ya mismo le dan el premio Nobel también sería un desastre porque es más antipatiquísimo ese tipo un saco de plomo entonces se le nota la arrogancia ¿no? se nota la arrogancia son dos tipos que semidioses que tienen todas las respuestas es importante saber las preguntas insoportables en todo caso ¿qué dice? esto hace relación a una idea de David Ricardo en el siglo XIX que si me cobran impuestos ahora se genera déficit fiscal y el Estado tendrá perdón si si hay déficit fiscal ahora el Estado emite bonos ¿ya? en el futuro tendrá que cobrarme impuestos ¿no? para pagar esa deuda entonces intertemporalmente mi riqueza mi ingreso no va a variar el consumo depende de esa riqueza de ese ingreso en consecuencia no cambio mi consumo y el consumo es parte de la demanda no cambia la demanda la política fiscal es inútil lo contrario les pongo más claro si reduzco impuestos ahora se genera déficit fiscal más claro todavía ¿ya? pero en el futuro tendrán que aumentar impuestos para cubrir la deuda que generó ese déficit fiscal intertemporalmente mi restricción presupuestaria intertemporal como se llama no va a cambiar no cambia mi consumo no cambia mi demanda la política fiscal no sirve entonces con toda esta idea se empaquetaba y se comían la política fiscal la política monetaria todas las políticas de demanda por supuesto todas estas eran tonterías ¿no? todas estas absurdas ideas han sido demostradas erróneas por la realidad como les decía la moneda es el principal instrumento de coordinación económica y social no solo económica pero también con investigaciones como la de David Kahneman psicólogo que ganó el premio Nobel de economía en el año 2002 por sus trabajos experimentales en economía de comportamiento rama relativamente nueva de la disciplina económica que tiene mucho más de psicología que de economía y es gracioso porque en el siglo XX para mí los dos premios Nobel más merecidos no han sido para economistas uno es para David Kahneman psicólogo el otro para Elinor Ostrom que demostró cómo se podía gobernar los comunes los pastizales y los accesos etcétera porque un artículo de de Garrett Harding que se llama la tragedia de los comunes decía que para evitar el colapso de los bienes comunes había que privatizar por si acaso en ese en ese artículo de Harding propone varias alternativas se agarraron de esa para la privatización es más o menos con la mano invisible de Smith o sea Harding era otro cromaso era supremacista blanco todo eso pero en verdad propone el artículo es malísimo por si acaso pero propone varias alternativas se agarraron de la privatización y de ahí todavía ser privatizado para evitar incluso como buenos ciudadanos el colapso de los bienes ambientales y todo aquello Elinor Ostrom demuestra que no con estudios de caso que la sociedad el Homo Sapiens el ser más cooperador de la naturaleza es capaz de organizarse para cuidar esos bienes comunes lo que le faltó a Elinor ella decía tampoco debe intervenir el Estado claro eso funciona en comunidades hasta cierto tamaño en sociedades ya muy grandes comunidades muy grandes esa acción colectiva debe ser institucionalizada y eso se llama Estado la importancia del Estado de inicio del siglo XX los supuestos avances en teoría económica como habrán notado queridos jóvenes son esencialmente cambios de la visión predominante en Estados Unidos que luego son presentados al mundo como teoría general en muchos casos la supuesta teoría es pura ideología lo vimos con Arthur Laffer pero también Freeman todos esos ya eran liberales antes de inventarse sus teorías no es que se volvieron liberales por sus descubrimientos sino que dado que son liberales descubren es pura ideología que no responde a la realidad y para legitimarla se construye una realidad que responda a la supuesta teoría y aquello le llaman ciencia y queridos jóvenes la neutralidad científica no existe o sea no hay que escandalizarse todos tenemos nuestros prejuicios nuestras ideas nuestros afectos nuestros desafectos pero la buena noticia es que tampoco es un problema la honestidad intelectual no significa ser neutral eso es imposible significa ser objetivos a pesar de nuestra no neutralidad esa es la honestidad intelectual y la honestidad científica y académica decir siempre pongo ejemplo yo soy del mejor equipo de Ecuador no MLK si juega MLK contra nuestro archirrival Barcelona y nos mete 3 a 0 o sea la objetividad si yo soy comentarista es decir nos ganaron porque son mejores jugaron mejor jugamos mal pero si no tengo esa honestidad y me dejo llevar por la pasión puedo decir no, no, no el árbitro nos perjudicó nos hicieron trampa etc la honestidad intelectual no significa esto es muy importante para periodistas para políticos para maestros para los que tienen influencia sobre los demás todos tenemos nuestras pasiones todos tenemos nuestra ideología eso es normal y no es malo es bueno pero cuando tenemos que dar nuestra sobre todo como académicos cuando tenemos cuando queremos hacer ciencia cuando queremos hacer academia o sea tenemos que controlar esos prejuicios esa ideología esas visiones para ser lo más subjetivo posible y esa es la honestidad intelectual y eso es lo que le ha faltado a toda esta gente el fin último la disciplina económica es el bienestar humano que no saldrá de nuestras fijaciones mentales sino un cuidadoso análisis de la realidad y de la historia para finalizar otra anécdota pocos conocen que el Nobel de Economía en realidad no es un premio Nobel los verdaderos premios se instituyeron en 1895 con el testamento del millonario sueco Alfred Nobel inventor de la dinamita los premios empezaron a otorgarse en 1901 y son en total cinco física, química medicina, literatura y paz ¿de dónde sale el supuesto premio Nobel de la economía? en el año 1968 el administrador de los premios del Banco Central de Suecia cumplía 300 años instituyeron el premio Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel y eso lo llamaron Nobel ¿cuáles son los problemas con esto? el aparente Nobel creado por economistas para economistas terminó de darle a la economía el estatus de emperatriz de las ciencias sociales los economistas nos creemos superiores a los demás cientistas sociales antropólogos sociólogos etc. cuando hemos aprendido muchos de ellos y tal vez para nuestro objetivo y nuestro ser humano otras áreas otras ciencias sociales son más eficientes hay una larga discusión si se puede llamar Ciencias Sociales a Ciencias no quiero Ciencias Sociales no quiero caer en eso pero por ejemplo la barbaridad antropológica que todavía se enseña en las aulas la definición económica y la economía de la ciencia que nos enseña a administrar recursos finitos para atender necesidades infinitas necesidades infinitas o sea Pepe Mujica no existe porque él nos dice que no necesita nada más para ser feliz pero esas tonterías todavía se enseñan en las aulas de clase y así fuera cierto no les parece más eficiente saber de dónde vienen las necesidades cómo se generan se crean necesidades diferenciadas entre necesidades y simples deseos y para eso tal vez es mucho más útil la sociología la antropología la psicología y tantas otras ciencias sociales pero el problema es que con esto acabamos de investirnos se asumió a la economía como la emperatría de ciencias sociales y a los economistas como ricurosos científicos tratando a la disciplina económica como una ciencia exacta similar a la física y esto es terrible por eso hoy más que nunca es necesario dobler la disciplina económica su membreta original de economía política y que nunca debió perder como dice un querido amigo para mí el mejor historiador el historiador económico el mejor historiador económico en vida el coreano Hayu Chang la economía es un argumento político no es y jamás podrá ser una ciencia y tiene muchísimas razones no significa que no hay nada de científico pero si tiene muchísimo de político Ades Mea escribía en 1776 en el apogeo de la ilustración esto es importante ver el contexto histórico el triunfo en la razón sobre la superstición antes la clase dominante era el rey porque era de origen divino el clero porque eran los representantes de Dios en la tierra y la gente se sometía a eso todo eso se pulverizó con la ilustración escribía en el momento de la declaración de independencia de Estados Unidos cuando James Watt y dije John Watt otra vez lo cansado que estaba patentaba su máquina de vapor que iba a dar inicio a la revolución industrial y cambiar todos los modos de producción y las relaciones de producción pero también significaba cambios políticos colapsaba la antigua clase dominante y surgió una nueva clase la burguesía la burguesía liberal podríamos decirle ¿no? pero que en 1789 llevaría a la revolución francesa a la revolución burguesa y aquí hay una interesante hipótesis de otro querido amigo Yannis Varoufakis ¿por qué toda esta historia entonces? ¿no? de crear que esto que la especialización del trabajo que existe en todas las sociedades de cierto tamaño el intercambio el dinero estaba respaldado en el egoísmo racional la competencia la libre empresa el SFER y todo lo que hemos visto bueno nadie lo narra mejor que Yannis Varoufakis ¿qué iba ahora a legitimar a las nuevas clases dominantes? esa es la pregunta ya no existía la religión para legitimar había que crear una narrativa con tintes de ciencia con tintes de racionalidad y eso es lo que dice Yannis Varoufakis que existió en su libro hablando con mi hija acerca de economía a medida que surgieron las sociedades de mercado la religión pasó a un segundo plano la clase dominante necesitaba una nueva narrativa con la cual legitimarse y se basó en los mismos métodos matemáticos de físicos e ingenieros para demostrar con teoremas y ecuaciones que la sociedad de mercado era en el orden natural último creado como por una mano invisible para usar las palabras de su padre el fundador más famoso el economista Adam Smith en verdad no era economista sino filósofo moral esta ideología esta nueva religión secular era por supuesto la economía Yannis Varoufakis ¿cuál es la realidad queridos jóvenes y estudiantes? como dice Joseph Stigl premio Nobel de Economía 2001 la mano invisible es tan invisible que nadie la ha visto muchas gracias muchas gracias señor Rafael Correa